Y en Los Ángeles empiezo a conocer a mucha gente que hace música, productores, etc. Y entonces digo, ya, o sea, voy a hacerlo de la música. Y conozco a una persona que se aprovechó de mis sueños. Continuamos aquí en Desiguales con Michelle González, que le acabo de preguntar hace un momentito que cómo fue de difícil para ti empezar tu carrera porque tu papá era cantante y a lo mejor en tu casa te pusieron unos frenos para que tú no siguieras la misma carrera. Lo que pasa es que mi papá, a pesar de que era un genio musical, mi papá aprendió a tocar el piano, la guitarra, leía música, todo lo aprendió él. Solo. Solo. Autodidacta. Autodidacta. Mi papá tenía un estudio en nuestra casa, pero mi papá no tenía esa responsabilidad financiera. Entonces mi papá cayó en el estigma, en el cliché del músico que se muere de hambre. Entonces para mi mamá, desde que me veía de niñita, era como, bueno, si le gusta la actuación y le gusta la música, mejor me la llevo hacia la actuación porque el referente de la música estaba ligado hacia eso que ella veía en mi papá. O sea, yo crecí escuchando la música desde que estaba en el vientre de mi mamá, pero también crecí escuchando a mis papás pelearse por la música. Porque para mi mamá, mi papá era como, tu papá el borracho en el estudio, nada más ahí se la pasa encerrado, o sea, como que ella no entendía ese mundo de la música. Entonces desde niña yo generé esos referentes negativos. Y en este mundo de la actuación, pues siempre tenía clases de baile, clases de canto, y de esa manera yo iba llenando esa necesidad, ese vacío de hacer música. Voy creciendo, va pasando el tiempo, me graduo de la escuela de actuación, y cuando termino mis clases yo me voy a Los Ángeles. Y en Los Ángeles empiezo a conocer a mucha gente que hace música, productores, etc. Y entonces digo, ya, o sea, voy a hacerlo de la música. Y conozco a una persona que se aprovechó de mis sueños, se aprovechó de mis ilusiones, me vendió una historia de que me iba a ayudar y tuve una experiencia horrible con esta persona. Y yo me regreso a México huyendo de mi sueño y enterrando yo misma mi sueño de hacer música. Y durante esos años que me puse full con la actuación, me olvidé de la actuación, de la música. Enterré mi propio sueño. Michelle, perdón que quiera ahondar en esto, pero muchas mamás nos están viendo y quieren también a veces impulsar a sus hijos a que hagan lo que desean. Y les da miedo que se encuentren con alguien que les pase una situación similar a la tuya. ¿Puede ser a lo mejor más específica en qué te pasó o qué fue lo horrible que te pasó con esa persona? Yo tuve un... por parte de esta persona. Y... ¿Y físico? Sí. Y eso también, no solamente lo físico, sino también el... A pesar de los sueños de otra persona. O sea, porque cuando yo... Cuando yo te comparto todas estas ilusiones que yo tengo y tú utilizas eso para... Hacerte daño. Hacer daño. Entonces es también otro tipo de... Pues un... También psicológico. Entonces fue un... Eso en todos los sentidos. Y eso para mí fue huir de lo que... Porque además esta persona también representaba música. ¿Se lo contaste a tus padres? Se lo conté a mis padres muchos años después. Bueno, o sea, mi papá ya no alcanzó a escuchar esa historia porque mi papá falleció hace seis años. Pero con mi mamá sí me abrí sobre ese tema y para ella fue como... ¿Y le diste la razón en algún momento de mamá, a lo mejor de ese miedo tuyo de que algo me pasara por estar en la música? ¿O no fue eso? Y simplemente te cobijó y te dijo, ahora sí te voy a apoyar. Sí. O sea, en el momento en el que me abrí con ella para lo de la música fue como... Nunca lo hice con esa intención. O sea, yo quería protegerte. No solamente quería protegerte de lo que yo veía que había pasado con tu papá, sino también de los... De los... De las... De la redorca. Exacto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que respetar los sueños de nuestros hijos. Claro, educándolos y ayudándolos. Porque si mamá no quería y tú querías, entonces tu papá era tu ídolo. Te crearon mucha confusión. Pero también es importante... Ahí tú te niegas. No, pero también es importante que cuando una madre reconoce que... Porque hay muchos niños que quieren ser peloteros, hay muchos niños que quieren ser cantantes o bailarines y tienen dos pies izquierdos. Como padre, si tú ves que tu hijo tiene potencial, tiene talento, tiene ganas de echar para adelante, creo que es nuestro deber apoyar. Especialmente si le vemos la vocación. Y bueno, en este caso, a veces, aunque los padres no nos apoyen, en mi caso me apoyo y se lo agradezco muchísimo, igual que Ada, cuando uno se quiere superar en la vida, uno rompe puertas, barreras, así como lo hiciste tú. Cien por ciento. Y la verdad, o sea, mi mamá me apoyó en lo de la actuación. En lo que no me apoyaron era en este lado de la música, que hoy me doy cuenta, por ejemplo, una de esas razones fue este programa de Mira Quién Baila, que fue el abrirme, como quitarme esta venda de los ojos y decir, guau, esto es lo que realmente siempre he querido. He querido siempre hacer música y no solamente por miedos míos, sino por miedos de mis padres. Yo renuncié a esos sueños. ¿Y qué dice tu mamá ahora cuando ella te ve en esas tarimas fabulosas? ¡Es mi hija! ¡Mira qué linda, qué fabulosa! Mi mamá está súper orgullosa de mí, mi mamá está muy feliz. Y lo que más feliz la hace es que haya tenido ese coraje y esa valentía de cumplirle los sueños a Mich, niña. Porque no le estoy cumpliendo los sueños ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermana. Me los estoy cumpliendo a mí. Eso es muy bonito que lo digas. Y sí se me hace un aplauso. Gracias. Gracias por compartirlo. Pero yo sí siento que lo que sobra en este mundo es gente frustrada, que no hace lo que quiere, y que no es feliz haciendo lo que quiere, porque precisamente están cumpliéndoles los sueños a los papás también, que es la otra cara de la moneda. Yo miro para atrás de mi infancia, mi mamá me apoyó en todo. Y yo aprendí que los sueños también de cierta manera son inducidos por los papás, porque mi mamá siempre quiso ser mi Venezuela y estar en un concurso de belleza. Y desde que yo estaba bebé, ella me cargaba y me llamaba Miss Mundo. ¡Buenos días, Miss Mundo! Y me ponía en la cuna. Ella siempre lo quiso para mí. Sin embargo, yo recuerdo que yo era muy feliz nadando. Yo era muy feliz haciendo deporte. Siempre he sido muy competitiva. Pero el deporte lo dejé a un lado porque me dediqué al arte, que también me gusta mucho. Soy muy feliz ahora. Pero mi mamá no supo cómo desarrollarme esa parte deportiva. Porque mi mamá estaba siempre pendiente. Era de, tienes que ser Miss, no puedes nadar, la espalda se te va a anchar. Tienes que ser Miss, no tienes que hacer dieta. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que muchos padres quieren vivir sus sueños. Claro, a través de los hijos. A través de los hijos. Y los hijos muchas veces, por no traicionarlos, sacrifican. Muchas veces uno escoge una carrera que no quiere simplemente porque es lo que a tu papá le gusta o le gustaría que tú fueras. Al final debemos resaltar siempre los atributos de nuestros hijos. Y si tú ves que a lo mejor en algo es bueno, y como a veces le ponemos tutorías a los niños en las cosas en las que no son buenas, pongámosle un tutor en lo que es mejor para que se pueda seguir desarrollando. Y si me nadar, y si me nadar, y si me nadar. ¿Tú no sabes nada? No, pero me sé ahogar. Nunca aprendí. Ya me siento muy vieja para aprender ahora. ¿Tú qué quieres aprender? No, no, no. ¿Tus twins saben nadar? No, pero con ellas quería aprender, pero yo así toda grandulona y ahogándome, ¿no? Bueno, y ahora yo nado mejor porque nada por delante y nada por detrás. Mitch, te deseamos que tengas una historia maravillosa y que sigas creciendo como artista, porque ese sueño que tuviste y que estás proyectando hoy día va a ser todavía muchísimo más grande. Muchas gracias. Y sigues con nosotros, así que vamos a comerciales y ya regresamos con más de Desiguales. Continuamos aquí en Desiguales. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, a nuestro público virtual y a nuestra querida Michelle, que la tenemos aquí, una más de Desiguales. Ay, muchas gracias. Compartiendo su historia y nosotras también compartiéndola de nosotras, hablando de cuando nuestros padres identificaron nuestras habilidades. Es que yo le estaba contando a Michelle que cuando yo era chiquita, yo a los seis años ya yo empecé a trabajar, mi mamá vio como que yo tenía futuro en el baile, en la actuación y me impulsó mucho para eso. Ella quería que yo cogiera piano, tomé clases, pero no era buena y me decía, tú eres buena cantante. Y yo sabía que no era buena cantante. Y le contaba a Michelle que me hubiese gustado tener un poquito de voz para hacer teatro musical o algo en una participación corta, no para hacer una carrera de cantante, pero nunca me atreví porque yo reconocía que no era buena cantante. Y yo creo que uno sí se puede educar, que uno se puede educarnos. Bueno, mi amor, ya yo traté de tomar clases personales, no me funcionaron muy bien. Pero pienso que los papás a veces tienen mucha visión de lo que uno podría hacer y que es bueno cuando te impulsan y cuando te ayudan a crear esa carrera. Gracias a mi mamá y a esa visión que ella tuvo, hoy día tengo mi carrera de actuación. Y un beso también para la mía. Un besito, mami, que ella también me ayudó muchísimo, me impulsó desde los cuatro años a comenzar en Sábado Gigante con Don Francisco. vio el potencial en mí, mami, mírame ahora, mami. ¡Mosando, mozando, mami!